Bienvenidos al curso Introducción a la Ingeniería Industrial. Mi nombre es Alfonso Augusto Jaime Galloso y tengo el agrado de poder dictar esta materia para todos ustedes. Tengo estudios de maestría en negocios y en dirección financiera de control. Soy egresado de la Universidad Católica, he estudiado Administración de Negocios en la Pacífico y tengo un posgrado en el Instituto de Empresas de Madrid de España. Soy gerente de Administración y Finanzas en una empresa de servicios y tengo mucha experiencia en el sector minero dentro de la gestión de Administración y Finanzas igualmente. Desempeño también el área de consultoría, donde gestiono procesos, riesgos operativos y el tema de reducción de costos. Cuento con certificación ICASIT para las carreras universitarias y además he sido expositor en diversos congresos y convenciones de Perumín, por ejemplo. La introducción a la ingeniería industrial como asignatura busca brindar una visión general de la carrera presentando conceptos y herramientas claves, así como sus aplicaciones en las empresas de bienes y servicios. Este curso busca despertar en todos ustedes, alumnos, el ánimo por mejorar los procesos presentes en cualquier tipo de organización. Vamos a ver cómo la ingeniería industrial, a través de hechos importantes desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ha ido evolucionando. Y también vamos a presentar las áreas específicas de trabajo dentro de las organizaciones y el rol que juega el ingeniero industrial dentro del ámbito de la sociedad, como responsable del sostenimiento de las organizaciones en el tiempo. Vamos a ver cuatro unidades de estudio. En la primera unidad vamos a abarcar la ingeniería, su historia y evolución. En la segunda unidad veremos los ámbitos de formación del ingeniero industrial. En la tercera unidad nos centraremos en el desarrollo profesional del ingeniero industrial. En la cuarta unidad veremos cómo la ingeniería industrial tiene un rol dentro de nuestra sociedad y cómo ayuda a que sea una sociedad mejor. Las competencias que se trabajarán serán, primero, el ingeniero y su impacto en la sociedad y, segundo, el análisis de problemas. Una materia importante para un ingeniero industrial es la productividad. La productividad implica tener la capacidad de hacer lo mismo con menos recursos o de hacer más con los mismos recursos. Este concepto es clave para nuestra carrera porque siempre vamos a buscar mejorar procesos, lograr eficiencias y generar productividad para toda organización en la cual nos desempeñemos. Los factores claves para lograr una productividad son la innovación, la calidad del producto, conseguir materias primas a bajo costo, lograr un diseño óptimo, conseguir bajos costos en la distribución hacia nuestros clientes, conseguir costos bajos de manufactura, igualmente aplicar lo que es la tecnología y poder atender en el menor plazo a nuestros clientes. Todos esos factores influyen, como vamos a ver en el curso, de una manera positiva en la productividad de toda organización. Nuevamente les doy la bienvenida y gracias por estar participando en este curso.